¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fuerza Adictos Vamos a traer un gameplay de Bloodborne Y pues bueno chavos, vamos a cambiar un ratillo porque últimamente he estado trayendo los mismos juegos Pero pues ya saben que ando bastante enganchado con unos juegos para móvil que están bastante chidos Pero ahorita me dieron ganas de jugar lo que es este jueguillo Este jueguito tiene alrededor de un año que salió por ahí de julio del 2020 Salió en lo que es en acceso anticipado Sin embargo hace apenas unos meses, como por ahí del 27 de julio del 2021 obviamente O sea hace como 3 meses más o menos, 3, 4, 5 meses que se yo Sacaron lo que es de manera oficial el juego Y agregaron algunas cositas muy interesantes El juego la verdad yo no lo había visto Pero se ve bastante guapo Ahorita de que estoy grabando el gameplay tiene un descuento del 40% de descuento Pero ya falta muy poquito para que acabe lo que es la oferta Y pues bueno vamos a ver, vamos a seguir explicando cosas Pero primero vamos a jugar el tutorial Aquí vamos a ver un poquito la historia Pero desgraciadamente Si se dan cuenta no tenemos ni subtítulos No tenemos nada El juego en si está en español Pero lo que es la historia inicial Pues tristemente no tiene subtítulos Así que es lo que hay Vamos allá La verdad es que me llamó bastante la atención el jueguito Me gustó bastante, se me hizo bastante guapo Ahorita lo van a ver el gameplay que tiene y todo ese pedo La jugabilidad se me hace bastante chida Y pues bueno aquí me brincaría la esta Pero pues no tiene mucho caso Quiero que vean un poquito la esta La esta Pues bueno chavos ya terminó este pedo Quería que vean nada más lo que es la cinemática y todo ese pedo Este juego es un cooperativo de rol de acción En los que los equipos y héroes Bueno eso lo explico ya después más adelante Porque este pedacito ya más o menos sé a qué se refieren Ok A ver Dice Caprite Así que quieres unirte a nuestro refugio Pues primero tendrás que demostrar tu valía Hay dos héroes perdidos en el campo santo No sé qué madres Nueva meta Completa el tutorial Ok Pues bueno chavos Te damos la bienvenida al tutorial Aquí jugarás con tres héroes distintos Para familiarizarte con las mecánicas del juego A veces se te indicará Que realices una acción concreta Pero básicamente tú eres libre de hacer las cosas a tu ritmo Ok Aquí podemos atacar con lo que es la X Quiero ver Ok no podemos Se supone que tenemos como un girito Ok Con el A Muy bien Tenemos que esperar un ratito el enfriamiento Y seguir avanzando O sea que con el A podemos esquivar Perfecto ¿A dónde vas perro? Miren putito A XB Al mismo tiempo Ok Ole torito Uy Ole Oh Perfecto Eso de apretar XB Al mismo tiempo No mola mucho Toma Pues bueno Aquí al inicio El tutorial está ¿Cómo se llama? Está un poquito Sencillón Yo estuve viendo algunos gameplays Y todo ese rollo Y pues obviamente Ya más o menos sé Cómo está este pedo del tutorial Y pues les digo No es Súper difícil Realmente es bastante sencillo Cool Pues bueno Vamos a destruir esta madre Que nos dan dinero Ok Me dice que Y Ok No sé bien cómo dice esa madre No sé bien cómo dice las habilidades Epa Oh Hijo de fruta Oh Ok Ya vi Ya vi más o menos Ya vi más o menos Cómo podemos hacer las habilidades Oye está cabrón este pedo Eh Oh Ole Tenemos que andar esquivando Como todos los pro To Ah Vamos Con solamente la Y Aventamos ¿Cómo se llaman? Aventamos lo que es esa madre Que hace varios rebotes A ver Has desbloqueado tu habilidad titán Estas habilidades las puedes hacer con Y Y Y RB Ok RB Puta no sé bien cómo estoy haciendo las habilidades chavos No entiendo bien qué pedo Es que no sé bien cuáles son Se supone que es uno de los gatillos Se supone que es uno de los gatillos Ok 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 Con esta habil Con este botón Con el RB Utilizo lo que es esta madre Y con Y Ok Me están diciendo Cómo se llama Y ahora sí ya entendí Me estaban Lo que pasa es que yo estaba con la idea Que primero tenía que apretar RB Y después tenía que apretar El 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 botón En el En la esta madre Pero no Ya vi que no Ya vi que me están diciendo Que con RB Tengo una habilidad Y con el Y Tengo otra habilidad Diferente Y pues bueno El juego Es un juego pensado Esto no lo expliqué Al comienzo Al comienzo venía Como un tipo texto Como un mensajito Si se dieron cuenta Pues básicamente Lo que nos están diciendo Es que el juego Es un juego cooperativo Qué quiere decir esto Que forzosamente Tenemos que jugar con Amigos Bueno no No tiene que ser con amigos No pero este juego Jugándolo con amigos Es un juego ¿Cómo se llama? Es un juego sumamente Interesante ¿Ok? Jugándolo con amigos Ahora bien Aparte de poder jugar Con amigos Tenemos la opción De ¿Cómo se llama? Tenemos la opción De poder Encontrar partidas A la verga Tenemos la opción De poder encontrar Partidas ¿Cómo se llama? Que nos den Que nos dan Como un tipo Matchmaking En el cual Podemos buscar Personas aleatorias ¿Ok? Para jugar Y aparte Creo que también Podemos tener Compañeros ¿Cómo se llama? De la máquina Ok Oh la habilidad Máxima Suprema Ok ya vi Con que botón Tenemos esa habilidad Ole Ok Ahí les va Esto perros Joder Ya lo utilice Oh Les esquivo Como todo un pro Muy bien Está medio peligroso Porque hay que tener En cuenta ¿Cómo se llama? Hay que tener En cuenta El El enfriamiento A la hora de esquivar Nosotros tenemos Lo que es un esquive Pero lo podemos usar Cada tres segundos Entonces Tenemos que esquivar Y hacer un poquito De tiempo Para volver a esquivar Entonces hay que andar Con ojo Ok Abrimos esta madre Y aquí nos va a salir El siguiente personaje Gracias Me había separado De mi grupo Creía que esa criatura No sé qué verga Estás herida Deja que te devuelva El favor Ok Tenemos una habilidad Con la que cura Puta Pero no le curé Casi nada ¿Qué pedo? No le curamos Casi nada Creo que Si Este es Esta es nuestra habilidad ¿Cómo se llama? De combo Chavos A ver Mantén pulsado Para Un resumen De las habilidades Ok Aquí podemos ver El resumen De las habilidades Tengo que pegar Y tengo El combo que tengo Es para lo ¿Cómo se llama? Para lo de la curación Vente amiguita Ok Creo que Si No No mames ¿Qué pedo? Está bien difícil Este Este viejillo De un verga Sobre lo que me bajó Put golpear Ok Golpear a los enemigos Con X Provoca Aparición de mana Y se utiliza Para Curar Pues yo no veo Ninguna Mamada De mana ¿Eh? ¿Qué pedo? Ok No entendí Según dice Que cuando golpea A los enemigos Aparecen Bolitas de mana Me parece Pero no veo Ninguna bolita De mana Esto no Esto no va bien Eso no va bien Porque estoy muriendo Chavos Ah Ahorita vamos a cambiar De personaje Como les digo Había visto Uno que otro gameplay Ok Ah Milagro Apareció Una pinche bolita Ah Me curé Todo A la verga Muy buena Toma Perro Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? El único malo Es que es un poquito Jodido Pegarle a los enemigos Porque luego No les pegas Ok Se supone Que cada vez Que mato enemigos Aparecen Bueno No cada vez Hay veces Que no aparecen Pero en teoría Deberían de aparecer Tengo habilidades Miren Tengo una habilidad Con Y Y con RB Pues ok Los mismos botones De siempre Ok Pulsala Que pedo Que pedo Con esta loca Ah bueno Nos están enseñando A parar a la gente No Que pedo Ok Voy a curar A la amiguita Ah No puedo Quería curar A la amiguita Primero No se Mago cobarde Huyendo de la cripta No se que verga Ok Pues bueno Parece que el pinche maguito Ese era medio miedoso Y traiciono A estos compadres A ver Déjenme ver Que podemos hacer Mantén R Ok Ok Con B Pongo un escudo Miren Este amiguito Es el tanque Ponemos un escudo Ok Y me dice Que tengo pulsado El B Ok Oye Este está chido Este está chingón Este está bastante chido Necesito hacer Más habilidades A ver con el Y Ah Con el Y Creo que Llamo a los enemigos Para que me ataquen Ok Agarra Eso Mago Oh Mierda Ok Toma Oh Mago Cúrame Cúrame Mago Ya cabrón Este pedo Vamos amigos Ustedes pueden Ustedes pueden Yo les echo porras Ok Ah Levánteme No mames Si está cabrón Este pedo Ah Y le vuelve Y se le volvió A subir la vida En que perdí Ok Me quedo Me quedo Cubriéndome Vamos Mierda Ahora Ahora si Ya le estamos Dando en su madre Al perro Toma Bitch El juego Algo me dice Que va a ser De los complicados No es un juego Para nada fácil Ok Pues bueno Chavos El juego Lo pueden conseguir Lo que es en Steam Como les digo Este juego Ya tenía poco más De un año Que había salido El juego Ya tenía ratillo Como se llama Pero hace poquito Sacaron lo que es Ya de manera oficial Salió el juego Y cuando sacaron el juego Lo sacaron Como se llama Con crossplay Entonces ahorita Ya es más fácil Poder encontrar partida Porque en Steam De repente No van a encontrar Muchos jugadores jugando Eso es lo malo A ver Este es el menú principal Donde gestionarás Tus progresos Y prepararás Tus incursiones En la plaga En la parte izquierda Podrás inspeccionar Algún Muy pronto A tus héroes Y artesanos En la parte derecha Debes gestionar Tu grupo Y tu Región De Emparejamiento Ok A ver Me alegra De que Hayas llegado Al refugio A ver Meta conseguida Completa el tutorial Necesitas más gente Armas Para mantener Este refugio Sale a recuperar Unos cuantos En la plaga Completa Con éxito Una excursión Pulsa El gran botón De empezar Para comenzar Esta es la primera Incursión Se hará con bots Así que puedes Jugar a tu propio ritmo También puedes Invitar a tus amigos A jugar Ok La primera La primera De estas Se va a hacer con bots Nos van a dar bots A ver Oh Cada uno De estos Son héroes Diferentes Que se van Desbloqueando O sea Es como si Esta fuera La clase Inicial Guerrero Asesino Mago Y después Cada clase Tendrá Sus subclases Puede ser Por ahí Yo creo que Es más o menos así El juego Les digo Que yo llegué A ver muy poquitos Gamples Y llegué a ver Llegué a ver Como uno o dos Gamples Y nada más Vi los primeros minutos Así que no sé bien Qué pedo con el juego Voy a agarrar Al Asesino De empezar Con el asesino Ok Y como lo hago Scarlet Se agarra Al asesino La verdad Dime que sí Aquí puedes Botar En lugar de ir Ok Si yo agarré La asesina Esta es la única Que tenemos Dificultad normal Ok Pues bueno Vamos a darle Voy a jugar Dificultad normal Chavos Este Como es la primera La tenemos que jugar Con bots Y yo creo que ya Después vamos a tener Chance de buscar Partida Como les digo El juego Tiene crossplay Por lo cual En teoría Ya es un poquito Más sencillo Vamos a darles En su madre Síganme los buenos Pero espérenme Espérenme Déjenme agarro esto Cada vez que ataco Los weyes Atacan a lo baboso Ah no Ya no Ah Ok A la verga Yo solo espero Que este maguito Se ponga verga Yo solo espero Que este maguito Se ponga verga Porque no siento Que cure mucho El maguito Que digamos Ah pinche mago No seas menso Nada más te curas Tu culero Cabrón La máquina El mago de la máquina No es muy listo Que digamos Tenemos que estarnos Pegando nosotros Constantemente al mago Para que nos cure Se me hace Porque Se me hace Que va a dar dolor De cabeza Este pinche mago Pedorro Ok A la verga Si es complicado Este pedo Ay no Ahora si Curó chido Pinche mago Loco Pusiste verga Uy ya tenemos Dos ayudantes Que pedo con estos Que pedo con esos Diablitos Quien los invocó Ah Es que este perro No es el guerrero Normal Ese Como es la máquina Como es el bot A ver Ay cabrón Aquí hay trampa Miren Déjenme analizar Ok Ya vi como es Oh Oh No mames Está muy cabrón Curame amigo Uy Hijo de ese La rifó el pinche vato No Si está cabrón Según yo Déjenme analizar Y de repente Pus Ya estaba muerto Amigo No puedo curar No puedo hacer demasiado Porque me ando muriendo Le digo que este juego Va a ser de los Como se llama De los De los complicados Va a ser de los complicados Ya me Ya me Pararon de primero Los Los compañeritos estos A ver Para donde me voy Para donde me voy Ok Vamos para arriba Y es que los enemigos No me dan No me dan curación Al menos eso creo Maguito si me curas No me enojo Esta es vida Esta es vida Dime que es vida Joder No puedo creer Que tenga tan Así Así la voy a tener Muy difícil Y no voy a poder Hacer demasiado Ok Oh Bueno ya Si me tenía que pegar A la chinguiza loca Esa es una bomba Va a estallar O no Quien es A ver Gracias a Que estas aqui Creia que habia Soltado mi ultimo Aliento Algo asi Tienes que rescatar A los demas Eramos 4 en total Oh Será que Será que Que vamos desbloqueando Mas Como se llama Mas clases En el juego Conforme avanzamos Esta es la primera Mazmorra Y en teoría Es la mazmorra sencilla Y no Que madre Ya me andan haciendo Mierda Esta cabrona el juego Ok Ok amigos Bueno A la maquina Veo que no le Como se llama Veo que a la maquina No le pasa nada Ok Tengo esto perros Se me olvide utilizar La habilidad de Como se llama DRB Malamente Tengo que empezar a usarla Oh Vean esto Dinerito Papá Ok Vamos Vamos mas o menos Vamos mas o menos Vamos a ver Si llegamos Al jefe Chavos Ya Ya no Ya no debemos De modar De llegar al jefe A ver A ver Esta es la Después de esta mazmorra Vamos a ver si buscamos Una con persona Yo creo Ok Amigo Cúrame Amigo Que me muero Amigo No No la pinche maquina Si se pone cabrona Pero desgraciadamente No cura demasiado Es que como que siento yo Que casi no caen orbes Al piso No veo demasiadas orbes Miren hay camino Por arriba y por abajo Pero por acá arriba Creo que hay un cofre Ah no hay una llave Perfecto Una llavecita Uy 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 Déjenme revisar Porque por allá Todavía hay mas camino Ah es exactamente El mismo lugar Chavos Ok Es lo mismo Se conecta Nada mas que me tenía Aquí por allá Ok No No, este pedo está cabrón Oye, pinche Cúrame, cúrame No me curó mucho ¿Cómo se supone que hagas esta madre? Está cabrón Y a la pinche máquina ni le bajan vida Muy bien, amigos Pégale Me volvieron a tumbar Muy buena Está perrosara ¿Cómo se llama? Bueno, quién sabe, yo creo que con cualquiera de las profesiones Me hubieran estado tumbando cada rato Lo más seguro ¿Qué es esto? Ah, ok Tenemos que pisar tres a la vez Ok Vamos a ayudar a ese compadre Creo que me pueden levantar a la máquina O no le bajan demasiado O el pinche clérigo tiene muy buena defensa Porque siento yo que al clérigo no le bajan nada Y a mí me bajan un chingo Aunque es bastante normal Considerando que el asesino siempre tiene menos vida Baja más Pero tiene menos vida No hay camino por aquí Amigos Vamos por acá ¿Por dónde será, chavos? A ver Yo creo que el camino No, pues no es por aquí Yo creo que teníamos que venir aquí Teníamos que venir aquí nada más Es por acá el camino Estoy seguro Vamos Cúrame 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 Compadre Ven Oh Protégeme Protégeme Y tú, pinche vaguito Cúrame 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 Que me muero Imagínense Estamos jugando en normal O sea, la dificultad más baja Porque es la más baja normal Me imagino yo Ahora imagínense Jugando en la dificultad más alta Uy, ahí llegamos al jefe, chavos Sí, porque esta puerta se abrió con llave Así que a huevo que aquí es el jefe No, el jefe me va a sacar la mierda No tengo nada de vida ¿O hay un botón para curar mi vida? ¿Será? A ver Ah, no Este es el equipo general No hay una manera para el Joder Necesito curarme Ok, cúrenme, cúrenme Vamos, amigo ¿Qué es este pedo? No tengo ni idea, eh Salen un chingo de enemigos Pero nuestros compañeros Hacen toda la chamba en putiza Que no está mal Porque yo tengo poca vida Y no me puedo dar el lujo De andar acercándome demasiado Sí, es Es duro jugar con esta ¿Cómo se llama? Con esta amiguita Y creo que el mago Creo que tiene menos defensa Ahora que lo veo Porque hace ratito ya ven Que de un golpe me bajaron Prácticamente todo Así que creo que el mago Tiene menos defensa Pero eso sí El mago es de distancia Quiera o no Esa es una ventaja Ok Venganse Ok ¿Qué es esta madre? Me pregunto si me debería De dejar matar Porque Si me dejo matar A lo mejor Me levantan Y me levantan Con toda la vida ¿Ven esto? Vente para abajo No, de hecho No me levantan Con toda la vida Me levantan con menos Ok Ya vi ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea ¿Qué es esto? Ah Era para abrir esta madre Nada mames Ok Por fin me curó Un poquito El pinche El pinche mago La verdad es que Sale más rentable Ser mago Porque pues así Tú puedes curar A tus aliados Vamos a ver Ya rescatamos A la otra Tienen que ser cuatro El calabozo Si están Si están largos Los calabozos Ya me caí Como cuatro o cinco veces Nada más que es una suerte Que la máquina Es demasiado Bueno Tiene Como que tiene un poquito Más de defensa Si se dan cuenta Porque incluso el rayo Ya ven que le pegó A la máquina Y no le bajaba Mucha vida Eso quiere decir Que la máquina Tiene más defensa O sea que como Que es una misión Que te la ponen Un poquito más sencillo Para que vayas Estás practicando Pero no No quiero ni pensar Cuando ya Como se llama No quiero ni pensar Cuando empiece este Este pedo A ponerse serio Porque ha valido madre El asunto Que Vamos amigo Cúrame Les digo Porque jugando Contra personas Por más que sean Personas Si de repente Te tocan personas Que están igual de mensas Por ejemplo Yo que estoy bien pendejo Y que toquen A alguien que esté igual No puedo estar cabrón Ok Le tenían que pegar A aquel lado Para que Dejara de aventar Lásers Vamos amigos Ya vamos a llegar Al jefe Ya valió Verga esto Ah no es por acá Ok Ya rescatamos Tres me parece Nos falta uno Y el último Sería Con el jefe final Sería como que Más obvio Vamos Denme algo Para curarme No sean culeros Estos sean ojetes No chavo No te dan Para curarte Ok Si el grado De dificultad Si es fuerte Si les gustan Los juegos complicados Este es La opción Ok amigo Cúrame otra Cúrame otra No me enojo Ya para que tenga Toda la vida Ok También vamos Consiguiendo Loot En el juego Todo ese pedo Aunque No me han dado Prácticamente Nada de loot Pero Tengo entendido Que también te dan Loot También te pueden dar Mejores armas Mejores todos Tienes Zona de crafteo Este juego El juego El juego Estaba bien Estaba bastante Interesante Ok Vamos a darle Enzumar a este perro Ale Ok Mueran perros Ahora si Les dimos Enzumar A estos cabrones Ni las manos Ni las manos Metieron Y no me bajaron Nada de vida Ya poco a poco Poco a poco Le vamos agarrando Ahí está Este es el último Este es el último Wayne Ya curamos Bueno ya rescatamos A todos A los cuatro Ah Es que ahí arriba Está el mapa Miren Como le hago Para ver el mapa Como le hago Para ver el mapa Este es el ulti Ya tengo Para el ulti No 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 Tengo ni idea Este es para ver Equipo Ok Miren esto No tengo ni idea Este es como Este es como El inventario No Tengo dientes De mutante Bueno No tengo ni idea Para que es esa madre Pero bueno Me voy a venir Me voy a ir Hacia abajo Según esto Ah Miren La puerta Ya se abrió Perfecto Vámonos Toma esto Perro No me vengas Con mamás A mi Vente amiguito No te confíes Perfecto Uy Hijo de fruta Me pegó a mi Vamos Vamos Destruimos todo Ahora ya no podemos Salir por la puerta Al menos eso Creo No Si Ya nos tenemos Que salir Ok Tenemos que Regresarnos Y Este lugar Ya se ve Misterioso Abrimos la puerta Ya rescatamos A los cuatro Ya tiene que ser Prácticamente El jefe final Vénganse Por acá Chavos Síganme Síganme No mierda Yo agarré El como se llama Agarré El Esta madre Uff Uff Muy buena Compa Ya Ya no ando Muriendo tan fácil Ya 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 ando Un poquito Más Ya ando Un poquito Más Al tiro No mucho Pero levemente A ver Venga Vamos a Revisar Venga Porque Hace Se ve Que hay bastante Camino Por acá Miren Ah pues No no hay nada Don pendejo Y yo vengo Por acá abajo Por acá abajo Es donde yo vengo Ah sí Ok Entonces Si es Todo derecho Por acá Pues bueno Terminando Yo creo que Este primer Mazmorra Yo creo que Lo voy a dejar El gameplay Hasta acá No pensé Que estuvieran Tan largas Las mazmorras La verdad Pensé Que iban a estar Mucho más cortas No Qué madres Si están Bastante largas Voy a jugar Luego Luego Otro Y Vamos a seguir Avanzando Ahorita Yo creo que Ya llegamos Al jefe A ver si Lo matamos Porque ya vieron Que me tumbaron Como mil veces Está bien cabrón Esta madre Y ahorita Ya llegando Al jefe Puta madre Ole Hoy Fallaste perro A la amiguita Lo que tiene Esta amiguita Es que ataca Súper rápido Está chida Porque ataca Muy rápido Pero si tiene Muy baja defensa El maguita Debe ser Prácticamente igual El maguita De hecho El maguito Debe de tener Menos defensa Pero hay que Tomar en cuenta Que el maguito Es de distancia Entonces es un poquito Más fácil Y con esta amiguita Es cuerpo a cuerpo O sea Tiene baja defensa Y cuerpo a cuerpo Pues no La tienes bastante En chino Entonces el Bueno que no me sorprende Porque en la mayoría De los juegos Pues casi siempre Lo que es el asesino Suele ser de los personajes Más complicados de usar Es como que algo normal En estos juegos Es que vean Que tengo un signo De interrogación Para acá Entonces el camino Debe de ser por acá Chavos El camino correcto Debe de ser por acá Y hay como una tipo Candado Ok Así miren De hecho es por acá Perfecto Ok Y bueno Ya no digo Mejor que ya vamos A llegar al jefe Porque desde hace rato Llevo diciendo Vamos ya Llegamos al jefe Llegamos al jefe Y pura verga Pero debe de faltar Levemente poco Aquí hay un signo De admiración Probablemente sea este Perfecto Dinerito No me viene mal Ah pero me estoy Regresando Ok A lo mejor Tengo que regresarme Con el que me pidió Que rescatar a sus camaradas Ahí está Así miren Así A huevo que sí Oh Que pedo Eran espíritus Eran sus almas No mames Que loquera eh Creo que eran sus almas Chavos Las que rescatamos Ya los wey Estaban muertísimos Ok Muy bien Muchas gracias amigo Vamos Como todavía no Todavía no he llegado Al jefe Así que no voy a usar El ulti todavía Hasta que lleguemos Al jefe Hasta que lleguemos Al jefe Le damos Con el ulti Ah no No eran sus almas Aquí están Estos vergas Deben ser que eran sus almas Porque desaparecieron Misteriosamente No mames Tenemos un chingo eh Supuestamente son Tres bots Dos bots Los que nos ayudan Pero ahorita Nos están ayudando Como veinte Oh ¿Dónde vas perro? ¿Dónde vas bitch? Vientos Ya les quedan Poca vida A los compas Esto más o menos De la mitad Deben estar el jefe Por aquí Ok Ya me perdí Ya no se un toy Ah ya me vi Ya no sabía Donde estaba chavo De tanta pinche gente Que hay O sea que En el transcurso Del juego Vas encontrando Más personas Aparte de las De las que De tus dos compañeros Eso quiere decir Que cuando juguemos Contra personas Va a ser prácticamente Lo mismo Vamos a ir con dos chavos Pero nos vamos a encontrar En el juego A más gente Ok Vamos 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 Muchachos Si se puede Derrotemos al jefe Hijo de puta Bien 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 Ya no demorando Debe de estar El 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 No 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 Toma Esto Perro Toma Ahí Está Ese no creo Que fuera el jefe Estaba demasiado fácil El jefe va a ser Un vato gigante De esos grandotes Oh Ya llegó el jefe Aquí está Molgor El demonio Molgor El demonio Ok Amigo Molgor Ok Molgor Toma Esto perro Ah Oh Oh No mames No mames De un golpe En mi cintura O no sé Ni como es Pero la máquina Es la máquina Que es esta madre No sé Pero nos podemos ir Vamos allá El juego Se lo digo yo Está pesadillo Está bastante complicado Un mínimo error Que tengan Mueres Ahí está Todos los premios Que ganamos Miren Desbloqueamos Dos Esos dos Quienes son Estos dos Supervivientes Rescatadores Y aparte Nos dieron esta espada Que nos da 77 De poder De arma Cimitarra Este es para el guerrero Me parece Esta arma Ok Desbloqueamos La primera misión Aumentarás Nuestros números Y nos Armaremos No sé qué Meta conseguida Completa con éxito Una incursión En una mazmorra Nuestro héroe Deberían equiparse Para enfrentarse A los horrores De la plaga Podrás aprender De tus experiencias Y de aparte No sé qué madres Gasta un punto De estadísticas Equípalo aquí Ok ¿Qué botón Debo de apretar? Ok Ganamos un punto Para esta amiguita Ok Miren Podemos ganar Un poquito De Esta amiguita Tiene vitalidad De 5 ¿Es en serio Que tiene vitalidad De 5? Aumenta la salud Máxima Un 5% Por punto Tu salud Salud máxima También define La sanación Que recibe De las orbes De mana Y otros efectos De sanación Poder Aumenta tu daño A ver Me voy a subir Tengo un punto Voy a subir Un punto De poder Aumenta la salud Máxima Y voluntad Reduce Los tiempos De recarga De las habilidades Oh Esto está Bueno No sé No sé Le voy a dar 3 aquí A poder Guardar cambios Puro poder Le voy a poner Nivel de prosperidad Ha alcanzado Desbloquear artesano Mejora tus héroes Aumentará El nivel de prosperidad Del refugio Has ganado Un nivel Esto ha desbloqueado Al intendente Que se encarga De todos los objetos Cambia la pestaña De equipo Para continuar Ok Ok Ahora donde voy Le quiero salir Chavos Empezar Ver estadísticas No me deja salir Ya apreté todo Ok Me tengo que salir Con esta madre De preferencia No me deja salir A ver Ah es que le tengo Que equipar Que pendejo Los objetos Son otra manera Significativa De mejorar A tu héroe Cada héroe Tendrá Sus propios Espacios de equipo Y funcionan De su tipo De héroe Equipa A Scarlet Con un objeto Que has conseguido Para cumplir La meta actual Ok Ok A ver Pero ya no me deja Cambiar A la puta Mierda Que pedo Con esta mamada Me dice Que equipa La amiguita Hace ratito Estaba En la parte De equipo Y ahorita Ya no me deja Cambiar Ya apreté Todos los botones Ahora si Ya me deja Estaba apretando Todos los botones Y no me dejaba Pero bueno Ok Tenemos daga Pero con que La voy a equipar Le equipé La misma arma Que pedo Meta conseguida Gasta un punto De estadísticas Y equipe un objeto A ver Nuestro refugio Debería ofrecer Servicios útiles Un comerciante Una herrera Y además Tantos no se que madres Nivel 6 Alcanzado Recluta artesano Ok Buen trabajo Has completado El tutorial inicial Y ahora se Intentará Emparejarte Con otros jugadores Quieres seguir Viendo la información Emergente Cada vez que Aparezca de nuevo Algo nuevo Eso también Puede No que no Ok Para emparejarme Tengo que apretar El RT Pero yo ahorita No quiero Que me empareje No quiero que me empareje Lo que quiero es Bueno Eso lo voy a ver Ya después Vamos a dejarlo Hasta aquí Tengo que Como se llama Tengo que seguir viendo Porque me habían dado Un equipo con la amiguita Scarlet Ya luego lo voy a revisar Bien con calma Y pues Bueno chavos El juego la verdad Es que está bastante interesante Les digo Este es un juego Bastante bueno Para jugar en equipo Con amigos Para jugar con amigos Este juego está excelente Les digo que te emparejan Con personas Ya vieron que el grado De dificultad está grande Me mataron un verguero De veces Cae cada rato Obviamente Te dan a la A la máquina Que la máquina Es un personaje Que aguanta mucho Porque obviamente Era el bot Y era la primera Partida inicial Ahora bien Ya ahorita que Entremos a partidas Emparejándonos Les aseguro Que va a ser Completamente diferente No vamos a Como se llama No vamos a tener Compañeros que aguanten Mucho Así que si de repente Nos llegan a matar En un área delicada Como cuando me mataron Con el rayo Ya ven que mis compañeros La máquina me paró Sin problemas Ahí mismo en el rayo Pues imagínense Si yo estoy tirado Y en ese mismo rayo Para que me salven Ya está prácticamente imposible Si me entiendes O sea tomen Todo eso en cuenta Entonces el juego Realmente es duro Duro con madre Pero bueno Aún así Es bastante interesante Bastante divertido Yo seguiré jugando Y seguiré mejorando A mis personajes Y pues bueno chavos Espero les haya gustado Este primer gameplay Del jueguito Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa más que ser Por favor suscríbanse Recomiendenme Falar a mis amigos A ver del canal Si les gustó Los juegos que marcamos Que se suscriban Que comenten Que salgan muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye